El poder Nosotros los espartanos descendemos del mismísimo Hércules Nos enseñó a no retirarnos jamás A no rendirnos jamás Nos enseñó que morir en el campo de batalla es la mayor gloria que se puede alcanzar en la vida Espartanos, los mejores guerreros que el mundo ha conocido Ahora todo está en calma Sorrirán de la oscuridad Temed Esparta será reducida a cenizas Las mil naciones del imperio persa caigan sobre vosotros Amenazáis a la esclavitud y la muerte ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! Nos quedaremos y lucharemos Una nueva era comienza La era de la libertad Y el mundo entero sabrá que 300 espartanos Exhalaron su último aliento para preservarla ¡Espartanos! ¡Esta noche cenaremos en el infierno! ¡No! ¡No les deis nada! ¡Arrebatádselo! ¡Todo! Nos espera una noche intensa ¡No les deis nada! ¡No les deis nada!